Un secreto más en Como Dice el Dicho Secretos de Como Dice el Dicho Acompáñenme porque están arreglando a Sadie Bird Y quiero que vean Hola, hola, Sadie Hola Le están poniendo más guapa Ay, muchas gracias Por el cumplido Oigan, estamos en Secretos de Como Dice el Dicho Porque sabemos perfectamente que Sadie es súper china Ay, sí es cierto, miren esto Súper china Es de china Es de china Es china Pero Estamos viendo Estamos viendo como Aquí Raquel la está alaseando Porque el personaje tiene que ser lasea Entonces este es un secreto Porque si la van a ver en la tele Van a ver el capítulo Van a pensar que ella es lasea No, señores No, señores No, señores A continuación Aquí la prueba No, no, no Estupón se gata Como dice el Dicho No, no, no No, no Sí No 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 No